Mi abuelita, cuando yo nací, pues se preocupaba por mí. Se preocupaba por mí porque tenía varios nietos y pues no era, yo no me movía, no nada, porque le decía al doctor de mi mamá que pues tiene que entenderme de ya. Porque imagínate, si hubiera pasado varios años o varios tiempos, pues no me volvían ni las manos ni nada. Se hubiera como un vegetal. Porque me dijo una vez cuando estaba muy chiquito, porque yo lloraba antes, que no podía jugar fútbol. Me dice, sí, vas a poder jugar, pero con tus manos. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alonso Cabral. Feliz de estar con ustedes en una cápsula más de titanes paralímpicos aquí con un invitado de mega lujo, con alguien realmente que nos va a hacer muy orgullosos en México. Dos veces campeón para Panamericano y muy cerca, muy cerca de también ser dos veces olímpico. Además de muchos logros de los cuales ya estaremos platicando campeonatos nacionales, títulos internacionales. Eduardo Sánchez Reyes está con nosotros. Lalo, ¿cómo estás? Un placer. Bienvenido. Bienvenido a Titanes Paralímpicos. Y, pues, antes que nada, felicidades por tus segundos Juegos Olímpicos que van a ser ahora en París 2024. No, pues, muchas gracias por la invitación. Pues, es un orgullo estar aquí en tu programa. Y, pues, gracias por el espacio que nos agrandas hoy. Y, pues, feliz, orgulloso otra vez repetir la nueva historia de estos Juegos Paralímpicos de París 2024. Sí, estos Juegos Paralímpicos que son, nosotros lo vemos como la culminación y como el objetivo final de un proceso, ¿no? De mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Pero detrás hay unas historias extraordinarias. Ahorita son, pues, un poquito menos de cuatro años por este, de Tokio a París. Sí, pero en realidad son 29 años de historia, Lalo. Ya te balconé con la edad también, ¿no? No, yo pensé que no era con la edad fácil. Es mucho el esfuerzo que has hecho durante estos 29 años, Lalo. Sí, ha estado un proceso complicado, como todo, ahí picando piedra en principios de mis años de carrera, hasta que se logró nuevamente, ahí no despegué mis sueños, que es repetir otra vez París 2024. Lalo va a estar con nosotros, representando a México en el Bocha, esta disciplina que también creo que me platiques un poco, Lalo, de qué se trata, digamos, lo estábamos platicando antes de empezar la entrevista, pues no sé cómo explicarlo fácilmente, ¿por qué no nos dices tú? En donde tienes que dejar la pelota lo más cercana del objetivo central, de la pelota blanca, una rayuela organizada, una petanca, una evolución de la petanca también, ¿no? Y ese, platícanos del Bocha. El Bocha se define, hay de cuatro categorías, yo soy clase BC1, me arranco de movimiento, no puedo, este, bacharme, no puedo doblarme, solamente puedo tirar con la mano izquierda, con la derecha, ¿no? Porque si hay, este, si tiras con las dos manos, te debes clasificar como BC2. Ok. Y entre más grado de discapacidad, es como, es diferente aquí las clasificaciones. La BC4 es la más fuerte y la BC2, y la BC1 y la BC3, que, de hecho, que, si ves en un video, que no usan ni las manos, es como una tipo rampa, y ellos tienen que lanzar con su rampa. Ok. Es la más baja de la categoría del Bocha. Y bueno, platícanos, ¿cuál es el objetivo del Bocha? ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que hace más puntos? Sí, lo principal es, debe de estar cerca de la pelota blanca. Son cuatro parciales, son seis bochas rojas y seis bochas azules. Hay un volado antes de entrar al partido, que es cámara de llamadas. Hay de ver color, si eres azul o eres rojo. ¿Tienes algún color favorito, tú? Principalmente, sí. Pues, regularmente, yo elijo las azules. Ok. Las azules. ¿Pero es por gusto eso y nada más? Dependiendo de la estrategia del contrincante. ¿Por qué tira primero el azul o cómo no? Porque entre menos gase las bochas, vas acumulando más puntos. Ok. Y si el otro no deja bien su saque, o sea, despegada la blanca, voy a tener la oportunidad de entrar ahí. Ok. El objetivo en la bocha es dejar tu pelotita lo más cercana a la pelota blanca, que es la pelota que es el objetivo. Es como el tiro de billar, como este tiro con arco. Ok. Similarmente. Lo más cercano al centro. Sí, al centro. El centro de la diana sería la pelotita blanca. Sí, sí, regularmente. ¿Y son seis pelotas por cada parcial? Sí. ¿El que quede más cerca? Va por puntos. Ok. Va por puntos ahí. Ya si ganas 7-0 o 10-0 o un margen de marcador, pues ya tienes la facilidad de pasar a la siguiente fase. ¿Cómo es el fútbol? En cuatro parciales, el que gane más parciales. Si hay empate 2-2. Nos vamos al quinto parcial. A un quinto parcial que es muy difícil. Eso es una cruz, sí. Sí. Está bueno el drama ahí, ¿no? Está buena la emoción, ¿no? Sí, está buena la emoción. Está Kardeco ahí. Oye, Lalo, bueno, pues ya nos adelantamos un poquito, ya nos fuimos hasta el Gocha, ya empezamos todo, pero la verdad es que me gustaría conocer un poco más de ti, del tema personal. Platícanos dónde naciste, un poco dónde creciste y un poco todos los esfuerzos que has tenido que hacer para llegar hasta donde estás. Entonces, yo nací en el estado de Guerrero, su nombre de su pueblo es Atoyac Álvarez Guerrero. Atoyac. Ajá. Que ahí empezó mi rehabilitación. Porque ahí en el pueblo no hay ninguna constancia de rehabilitar a jóvenes con discapacidad. No hay tanto como la ciudad, que puedes irte a un lugar, a un centro de Teletón o al DIF. Y ahí me fue mi abuelita, cuando yo nací, pues se preocupaba por mí. Se preocupaba por mí porque tenía varios nietos y pues no era, yo no me movía, no nada. De hecho, una prima mía, los mismos meses que yo tenía yo, ella se podía mover y yo no me podía mover. Nacieron igual, nacieron al mismo tiempo. Ajá, nacimos al mismo tiempo y pues ella se podía mover, la volteaban y ella se acomodaba de otra forma. Y yo me quedaba ahí en un solo lugar. No había ningún, este, ningún movimiento. Ajá. Aparecía un muñeco ahí, todo bien. Ajá, 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 ajá. Sí. Y ya mi abuelita, pues empezó con mi mamá a rehabilitarme ahí en Acapulco. Empezaron mis terapias, este... ¿Recuerdas la condición que tienes o...? Para irse cerebral. Para irse cerebral. Para irse cerebral. Y en Acapulco, ¿qué distancia está Toyac de Acapulco? Recuerdo que me decía que quedaba como dos horas. Ok. Recuerdo que me decía mi mamadita, la se llama mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ajá. Que es que me cuidó largo del proceso. También mi tía, que es enfermera, allá en Estapas y Guatanejo, que se llama Iris, Blanca Iris, Reyes. Ahí también ella me apoyó también cuando no comía, cuando me... Porque mi otra prima se preparaba bien de comer y a mí no, no podía mover tanto las manos ni la mandíbula porque tenía otra clase de discapacidad. ¿Te acuerdas desde qué edad te empezaron a llevar a rehabilitación? De los cinco meses. Cinco meses recuerdo bien y empezó ya bien, 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 de la jornada para acá. ¿Te llevaron a un centro Teletón? Eh, no. Nosotros nos fuimos por parte de mi papá. Su hermano que vivía en Guadalajara nos llevó a allá a rehabilitarnos, que se llama Ismael. Afortunadamente ella no está con nosotros, se fue por la pandemia. Él fue el que nos ayudó ahí con la rehabilitación de mí. ¿Y cómo era para ti de niño? ¿Cómo era? ¿Cómo veías tú a tus primos? ¿Cómo veías a tu familia también? ¿Cómo era para ti en ese sentido? Pues ellos me trataron muy bien, pues se preocupaban mucho por mí porque como miraban que los demás jugaban con las pelotas, pues, y yo estaba ahí en la silla. Todos dicen, no. Sí, ya había crecido con esa, ¿cómo se llama? Finalidad de la pelota. Y poco a poco fuiste desarrollando habilidades que, gracias con la terapia seguramente también, gracias a tu familia, gracias a tu abuelita, a tus tíos, a tu mamá, por supuesto, a tu papá, ¿no? Sí, gracias a ellos ya nos fuimos a Guadalajara y pues ahí fue rehabilitándome en el teletón. Primero empecé en el DIF, que las terapias, los movimientos de las manos, chequeo, cada, con el doctor, cada mes o dos meses. Porque le decía al doctor de mi mamá que, pues, tiene que entenderme de ya. Porque imagínate, si hubiera pasado varios años o varios tiempos, pues no me hubieran ni las manos ni nada. Se hubiera común, fue que tal. Lo hizo perfecto tu familia, entonces. Sí, hasta ahorita sí. Ya depende de ti. Bueno, ya hace tiempo, ya también ya depende de ti. Oye, Lalo, platícame algo. El deporte, los juegos, ¿qué te ponían a hacer? ¿Qué te ponían, qué ejercicios te ponían a hacer para, vaya, que empezabas tú a ver que te gustaba todo esto y que empezabas a ver que querías hacer algo así? Pues yo empecé a ver la televisión a Ronaldinho. Ronaldinho con su magia, su historia. ¿Eres futbolero? Sí, sí, es futbolero. Sí, fútbol, soccer. Me gustaba ver su juego. Yo me emocionaba por estar ahí y decía a mi mamá, decía yo que se va como él. Y me decía a mi mamá que sí, que se lo podía hacer. Pero dijo que más adelante, pues. Y me emocionaba con esos tipos de juegos. Y ya ves los mundiales, se pone muy, muy, muy bien. Y yo me emocionaba con Ronaldinho. Y ya cuando salió, pues Cristiano Ronaldo, que ahora es la élite que está él. O sea, te identificabas, veías a los jugadores y decías yo quiero ser eso. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar así. Quiero estar en lo más alto. En los top. En los top. Sí. De lo que haga, yo quiero ser, yo quiero estar en los top. ¿Qué te gustaba? ¿Te gusta el fútbol en México también? ¿A quién le vas? Pues a los Pumas. Ah, mira. Por favor, estamos ya entre expertos, nada más. Sí, sí, no manches. No saben lo que es. Bueno, así queda. Bueno, sí. Lástima que llevamos algunos añitos. Saludos añitos. Pero también te tocó la época de Pumas cuando quedó campeones. Ah, sí, contra Chivas. Contra Chivas en 2004. Te tocó la época de Hugo Sánchez. Sí, no, el jugador. Señor, mi respeto para él. Sí, sí, sí. Y luego también un par de, un par de, en 2009, 2011. O sea, todavía estabas, este, estabas chavo. Estabas chavo todavía, pero bueno, es la época en la que te vas, te vas ofreciando, ¿no? Oye, y este, y veías los partidos de Pumas también, veías los partidos de fútbol mexicano en general. Sí, de todos los veía. Y pues yo antes, cuando no jugaba bocha, me tendía a mi mamá una colchoneta. Ajá. Y yo le decía, no, ¿sabes qué? Mejor a la salgota. Y así, así me la llevaba. Y yo quería aprender, este, guitarra. Yo quería ser un guitarrista. Ok. O sea, música y fútbol. Sí. Me gustaba mucho la guitarra eléctrica y yo miraba al profe cuando, en ese tiempo, con su guitarra eléctrica. Y yo me emocionaba. Ajá. Y yo decía, no, yo también quiero tocar guitarra. Y ya le decía a la maestra, maestra legal, y no, que sí. El siguiente día. Y como que vio que no le respondía a su respuesta, pues me jaló. Un día no te dijo. Un día no te dijo que te metió ahí. Te acercó. ¿Cómo te lo explicó? ¿Qué te dijo? Primero me dijo, hay diferentes deportes. Me dijo, ya tú sabes qué elegir. Y le dije, sí. Y ya me dijo que había el disco. Y pues, obviamente, se me cayó. Ajá. En ese tiempo no estaba haciendo ni ejercicio, ni nada. Luego también era, que se llamaba la bala. Ajá. No, pues era imposible de mantenerla, de tirarla. Ajá. Y me dijo, ah, no, ¿sabes qué? Te voy a meter a un deporte que es muy especialista en ti, que te va a quedar a tu medida. Le dije, ah, órale, va. Y ya me sacó unas pelotas. Y me dijo, a ver, lanza. Y yo lancé en una cancha. Y ella me dijo, hola, ¿te vas a servir para esto? Te dije, pues, ojalá y sí. Porque me gustó. Sí, me gustó. Me gustó. Y ya el siguiente día, me presentó un maestro que se llama Edgar Fernando Cortés. Él es, antes era el entrenador de CODE Jalisco. Ajá. Y él me metió a la selección de Jalisco. Luego, luego. Sí. O sea, estuviste en el Crete de Guadalajara. Ahí empiezas con el Bocha. Y después, luego, luego pasas a la selección de Jalisco. Sí, tuve que meterme en selectivos, en Juegos Nacionales. Antes se llamaba para Limpiada. Y ahí estuve que forjar la carrera corta y madrilega. ¿Te gustó? A ver, pero platícanos. ¿Cuál fue tu primera impresión con el Bocha? O sea, ¿te gustó? Dijiste, esto es lo mío. Esto está padre. Aquí me va bien. Soy bueno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu...? ¿Cómo te fuiste enamorando del Bocha? Porque tienes que estar enamorado de esto. Tienes que estar feliz haciendo esto, ¿no? Sí. Pues yo, pues, la verdad. Cuando empecé mi primera Olimpiada Nacional, fue en Coahuila. Pues yo me decía, ahí están todos los estados. Y yo me emocionaba. Y yo decía, órale, qué padres los. Y yo miraba acá. Ajá. Y miraba acá. Salir de viaje. Sí. Era como, ¿cómo se llama? ¿Cómo te diré? Como un niño nuevo, como juguete. Ajá, claro. Y yo decía, no, manches, todo eso hay. Todo en el mundo. Todo esto hay. Lo de tu cuadro estadio aquí, si soy bueno. Sí. Y decía, ahora está bien todo. Y como en ese tiempo eran las grandes potencias, Ciudad de México, Estado de México, muchas de esas. Fui, fue mi primera Olimpiada, cuarto lugar. Nada mal. Iba a pelear bronce, pero no se lo logró. Y yo decía, ah, no, manches, entonces sí puedo. Aquí ya. Y me motivé. Si en tu primera oportunidad te quedaste tan cerca, por supuesto que. Sí, no, manches. Ya me imagino, te quedaste con una espinita, ¿no? Te quedaste con una espinita clavada. Sí, me dijo mi entrenador del CODE, Edgar, me dijo, ¿ya ves que sí puedo? Yo le dije, sí, sí, sí puedo. ¿Cómo no? Y ya la siguiente Olimpiada, le dije, pues le voy a echar muchas ganas para traerme ahora sí la medalla de bronce. Y me dijo, sí, te voy a entrenar bien para que te prepares excelente, para que seas un primer caliciense que ganes tu primera medalla en bocha. Le dije, ah, órale. Y ya entrenamos así por varios meses. Y la segunda Olimpiada no me lo imaginaba. Y que me gano la de oro. ¿Qué años te acuerdas? Era 2008. Ajá. 2008. Oye. En el Bocillo, Sonora. 2008 en el Bocillo. Oye, Raro, pláticame algo. Eh, el desarrollo en el bocha también te fue ayudando en tu desarrollo personal. Sí, sí, cambié varias, eh, Giro 360. No conocía a mucha gente de, así, o sea, de alto nivel, pues. Y decir, wow, ¿no? Y como que me sorprendió. Y conocer otra gente, platicar con ellos también, convivir con otras personas también. Te vas, te vas desarrollando tú de una manera diferente, más allá de estar nada más en la, en un, en la rehabilitación. Sí, conoces varias gente con, con, ya internacional. Ya vas conociendo, este, a los de Brasil, Argentina, Perú. ¿Cuándo fue tu primera competencia internacional? ¿En 2011? ¿En dónde? En Guadalajara. En Guadalajara fue, además. Estabas tú de, tú eras el anfitrión. Sí. No, pues yo era un novato ahí. Yo era un novato ahí en 2011. Sí, pero eras el anfitrión. Tenías que demostrar. Sí. Venían a tu casa, tenías que demostrar. Sí, y en esos, el primer, 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 juego de este, Panamericano, ahí tuve cuarto lugar. Y todos se sorprendieron porque no sabía qué magnitud era del, al nivel. ¿Qué otro país es bueno, a nivel de continente, en Bocha? En Bocha, Brasil y Canadá. Ok. ¿Y tú quedaste abajito de ellos? Sí. Bueno, eso es una gran dependencia en el nivel de América. Pero espérate, ¿pero cómo calificaste primero a Panamericanos cuando quedas campeón en la, en la Paralimpiada Juvenil? No, hubo un selectivo, creo que era en México. Ajá. Y yo saqué segundo lugar. Y esos primeros, segundo lugar, automáticamente pasan a, califican a la selección mexicana. O sea, que de medalla de oro en el Paralímpico Nacional, la Paralimpiada Nacional. Ajá. Segundo lugar en el clasificatorio. Sí. Y ya para Panamericanos. Y no manches, ni sabía, este, la calidad de pelotas. Ajá. Lo más importante. ¿Es diferente? Sí. También. Sí, muy importante porque ves a los otros países y dices, no manches, tiene estas pelotas de, de cuero. Ajá. Y yo tenía bochas de sintéticas. Oye, ¿y competías con esas? Sí. O sea, con las de sintéticas contra las de cuero. Sí. ¿Y no está reglamentado que...? Antes no, ahorita ya. Ajá, ahorita ya todos tienen que estar. Ahora tienen que estar en el mismo, a toda la misma calidad. Sí, porque antes podías agarrar cualquier pelota o tirarlas y todo eso, pero ahorita ya no. ¿Y tenían ventaja ellos también? O sea, ¿contra todo eso...? Sí, era una ventaja y una desventaja. Y contra todo eso tú te sobrepusiste y contra todo eso te metiste entre los mejores del continente, ¿no? Sí, sí. Pues es que no sabía la magnitud de los Juegos Panamericanos. Eso fue en el 2011, tus primeros para Panamericanos. Primero fue vos. En el 2011. Después de eso, Lalo, ¿cómo creciste para llegar hasta el tema olímpico, hasta una clasificación olímpica? Pues yo, hubo una Copa América en 2013. Ahí me fue más o menos. Seguí entrenando más fuerte porque dije, yo quiero ser el primero. Gáname una menaja en la primera Copa de América porque antes era muy difícil. Porque eran muy, los élites, eran muy fuertes. ¿Antes y ahora? Sí. Ahora también. Sí. Ahora también, sí. Hay unas partes de los élites. Sí, sí. Bueno, que no me lo creo, pero bueno. Claro, que se lo crean los demás. Tú ya eres. Ahora que los demás sean los que te alcancen. Sí, ya había un atleta de mi categoría que se llama Eduardo Ventura Flores. Que era, tenía un recorrido más. Y yo le dije, quiero ser como tú. Me dijo, sí. Le dije, sí, quiero ser como tú. Y ya me dijo, sí, entrenas varias veces para que, porque él sacó un solo olímpico. Es 2012 en Londres. En Londres fue él. Y él no repitió el mismo procedimiento que yo. Ok. A ver, todo esto, a ver, vas creciendo a nivel de competencia. Vas ganando, vas mejorando tus récords. Aprendes, me dices, de Eduardo Ventura. Era tu ídolo, supongo. Que se convirtió en tu ídolo. Y es buena onda que tu ídolo, o sea, también tu, como decía, tu guía, ¿no? Tu maestro, que te ayudó mucho también. Sí, gracias a él y gracias a su mamá, a Casa Flores, que son un ejemplar en la bocha mexicana. Que son, para mí, eran unos ejemplares de la bocha. Tú, tú lo acabas de decir, era tu objetivo a seguir, tu rol, tu ídolo, el que, tu ídolo, el que querías invitar. Era mi, mi Ronaldinho, pero en bocha. Eso está padrísimo. Quieres ser como Ronaldinho, quieres ser como Eduardo también, como Eduardo Ventura. Oye, a ver, pero todo esto, todo esto, todo esto, te voy a dar, pues vaya, quiero más bien que tú me platiques. Entonces, primero, tu familia, ¿dónde estaba tu familia? Mientras, cual, el día que llegó la maestra Galindo y te dijo, te voy a llevar a esto, ¿qué te dijo tu familia? Pues me dijo, pues... ¿Con quién, con quién, quién te llevaba al CRIT? ¿Con quién estabas con el CRIT? Te llevaban varios. Nosotros, eh, vivimos en Guadalajara. No es ninguna familia. No tengo ninguna familia, ni tíos, ni abuelitos, ni nadie. Mi familia está en Guerrero. Toda la familia está en Guerrero. Ok. Solamente mi papá tenía un hermano en Guadalajara. ¿Un tío? ¿Tenía ningún tío? Ajá. Tenía nomás un hermano, que era mi tío, y sus sobrinos, que son mis primos. Ok. Ajá. ¿Y en tu mamá? O sea, tu mamá te llevaba a todos lados. No, mi mamá se ponía las pilas. Eh, al 200, más bien. Ajá. Porque siempre me habías dicho que si se puede en cada competencia, siempre me da el respaldo cuando pierdo o gano, que está ahí detrás de mí. Me dice, perdas o ganas, yo voy a estar detrás de ti. Y yo voy a caer. Ajá. Sí, porque también quería llegar al tema de tu madre, quería llegar al tema de tu familia, que te han apoyado siempre, que han estado contigo siempre, porque ahora tu mamá, pues es tu auxiliar, se llama, ¿cuál es el término? Auxiliar técnico. Auxiliar técnico en las competencias. Tu madre está en las competencias contigo, y tu madre nunca te ha dejado solo. No, nunca. Desde cuando inició mi discapacidad, no dejó de luchar por mí, hasta el momento. Ella, ¿cómo tomó que te empezó a gustar el bocha? Mi mamá, pues me dijo que si yo le gustaba, que si yo gustaba el deporte, yo le dije que sí, y digo, pues adelante. Tienes todo mi apoyo para hacer todo el deporte que tú quieras. Entonces, al principio, ¿cómo es? Platícanelo, al principio, ¿cómo es? Son las familias las que tienen que pagar por los viajes, por las competencias. La verdad es que es muy complicado también para las familias, ¿no? Al principio, sobre todo, ya después llegas a cierto nivel en donde, pues sí, ya hay becas, ya hay apoyos de otros, pero al principio es complicado también el tema económico para las familias y en el tema de tiempo también, porque, pues bueno, evidentemente hay muchas situaciones de labor, de trabajo y de cosas así que tienen que hacer a un lado, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros no teníamos nada, nada, nada con que transportarnos ahí en Guadalajara para entrenar en CODE. Siempre me llevaba el profe Edio Fernando en su carro, porque la verdad nosotros éramos sin dinero, porque toda la vida hemos transportado en camión. Lo bueno que hay en Guadalajara hay camión con rampas, que está muy arreglado todo, en el tren, que es aquí el metro, ¿no? Sí, bueno, correcto muy bien. Allá en Guadalajara, donde cada estación de tren hay elevador, hay elevador para gente con discapacidad. En todas las áreas de la línea, línea 1, línea 2, línea 3, hay todas las ventajas que aquí, aquí aquí en México. Y eso, bueno, eso en temas de, ya más de traslados y cosas así, pero a lo que voy es el apoyo de tu mamá también, ¿no? Puede haber muchas cosas, puede haber elevadores, puede haber formas de transporte y todo, pero hay momentos en los que tu mamá es tu principal apoyo, ¿no? Sí. O platícanos tú, ¿quiénes son tus principales apoyos? Principalmente mi mamá, mi apoyo que siempre me ha, transcurso de toda mi vida me ha apoyado. ¿Desde el principio ella fue tu auxiliar? Sí. ¿Cómo es eso cuando le dices, oye mamá, quiero hacer esto, pero necesito que tú estés conmigo todo el tiempo también, necesito que tú también practiques bocha? Pues mi mamá no, ¿cómo te diré? No, no sabía de la magnitud. Y pues ya cuando vas pasando el tiempo, pues ahora sí ya, ya digo, ah sí, sí, ahora sí te voy a dejar, acá las orgullas. Un poco, platícanos, platícanos y platícanos a nuestras amigas, a nuestros amigos que están viendo esta cápsula, ¿qué es lo que hace un auxiliar técnico? ¿Por qué es tan importante un auxiliar técnico al momento de la competencia, al momento de la bocha? ¿Qué es lo que hacen ellos? Mi auxiliar, mi mamá, me alcanza las pelotas y me acomoda en la silla y todo el tiempo está atrás de mí. Si marca azul, si soy azul, ya levanto yo la mano y me da la pelota, me amasa y me acomoda donde está la pelota. Pero ella no tiene que hablar ni nada, no tiene que decirme, ah, ¿sabes qué? Estás muy bacán, muy bacán. No, porque no. ¿No te puede dar indicaciones? No. Porque si no, cuando a la hora de tirar, me la quita el cuello. Ok. Sí, siempre todos los parceles deben estar callados, porque si no, tomando un mal tiro. Platicábamos con su mamá también antes de comenzar esta charla y le decíamos que cómo le hacía, porque la pasión de meterse, ver a su hijo que está compitiendo y todo eso, cómo le hacía para no, para quedarse callada, porque si no, ya han tenido algunas experiencias donde la amonestan, ¿no? Si se involucra un poco más, ¿no? Sí, una ocasión que se acabó de sellar, es una final, ellos estaban en una final en una Copa América, fue en 2000, ¿qué? 2022, en San Pablo. De hecho, fue porque estaba la pandemia, mi papá le pegó el COVID, se vio muy grave en ese momento y pues nos dijo que nos fuéramos así, que nos fuéramos así. Él estaba con el tanque, no sabíamos si iba a vivir o no y nos dijo que nos fuéramos a competir, que él si iba a morir o si iba a estar, ahí iba a estar. Y ya cuando llegué, era muy, muy, muy pesado en esa competencia. Por eso mi mamá estaba así, descontrolada, porque pasó a fe. Cuando a la hora de que dice, viene el parcial, ahora sí pasan las auxiliares por las bochas. Y mi mamá se confundió, todavía no habían dicho el juez que pasara por las bochas, solamente iba a medir y pues pasó mi mamá. Y le digo que no tiene que meterse. Y le puso un, ¿cómo se llama? Un tiro. Advertencia. Un tiro a mi contrincante, que es una de la cruz. Es un cuadro, que si latinas al cuadro, es un punto. Ok. Y lo bueno es que el otro contrincante no latino ahí. No latino. Que si no, se lo hubiera ganado. Bueno, pero es un momento complicado para ti también. Para ti, para tu mamá, para tu familia. Fue un momento difícil. Sí, fue algo muy terrible en esa competencia. En esa competencia. ¿Y cómo te fue al final? ¿Cómo salió todo? ¿Qué fue lo que pasó cuando regresaron? Pues ya pasó todo esto y pues gracias a Dios mi papá sigue vivo. Sigue vivo con nosotros todavía. Y cuando regresaron, ya me imagino la clase de abrazo cuando se puso bien tu padre, ¿no? Sí, ya con el oxígeno, ya sin él. Y pues dijimos que bueno que se salvó. Quedó como una anécdota lo de tu madre, porque no te perjudicó en la competencia. Y pues al final de cuentas, pues evidentemente estaba pensando en otras cosas, ¿no? Estaba desconcentrado. Sí, imagínate a mi mamá cuidando a mí y luego a mi papá. Sí, es doble trabajo. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué le dirías a tu madre en estos momentos? ¿Qué te gustaría decirle a tu madre? ¿Algo que no sepa o algo que te gustaría decirle? No, pues que siempre la amo mucho a mi mamá y pues que gracias. Aquí en las medallas que has ganado, porque a ver, tu palmarés es extraordinario. Aquí lo traigo y ahorita lo iba a leer, pero a ver, son, tienes, has participado en Paralimpiadas Nacionales con siete medallas de oro. Has estado en eventos internacionales ganando ocho ocasiones, ocho oros y dos platas, bicampeón para Panamericano también. A ver, empezaste en el 2008, entonces primeras Paralimpiadas Nacionales en un cuarto lugar. Y de ahí poco a poco has ido subiendo. Eres el primer atleta en ser medallista de plata en Copas del Mundo y esto lo lograste en Canadá también. Lo acabas de lograr el año pasado apenas. No, en este año. ¿En este año fue? Fue en abril. ¿En abril de este año? Sí. Mira, y bueno, por supuesto, a ver, las dos medallas de Parapanamericanos. ¿Cómo te sientes de todo esto? ¿Cómo te sientes de, a ver, recuerdas esos inicios con la maestra Galindo y ahora? ¿Cómo lo ves? Pues algo diferente. Es algo diferente que no te lo puedes creer. Que has cosechado medalla a tu país y pues que has confirmado más que doble veces campeón Panamericano y otra vez que doble repetir la historia de los Olímpicos, los Juegos Olímpicos. Antes de llegar a Olímpicos, te quiero también que me platiques de otra persona. Yo creo que se ha vuelto parte de tu familia, de David. Quiero que me platiques de tu entrenador, de David Hernández. ¿Cuántos años llevan ya con él? ¿Cuántos años llevan juntos ya? Uy, de los 10 años, los 11. Ya él. ¿Dónde lo conociste a él? Yo lo conocí. ¿En el país de Alisco o...? No, él es del Estado de México. Ok. Él es del Estado de México. Yo lo conocí. De hecho, en 2011, que hacía una concentración, él llevaba actualmente un atleta que era BS4. Nos llevaba muy bien. Se me acercó a él. Estábamos viendo, creo que un partido así, de un contrincante que nos puso en ese momento. Era Araceli. Y él se me acercó. Estaba ahí sentado yo. Y me he estado comiendo unas papitas. Y me dice, ¿por qué no me das? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo soy Lías. Y ella me dice, es que quiero que me dices eso. Y como es muy ocurrente, muy chacharero, pues me dijo, André, ¿no es eso? Sí, dame un que sea o no. Y yo digo, pues, ok. Y ahí empezó a la amistad con él. Es muy, muy divertido. Muy, este, ocurrente. En cada entrenamiento que nos da, todos los días nos tiene con las orejas. Oye, y con él es con quien has conseguido tus principales títulos, tus principales logros, ¿no? Sí, que es con el profe David. Ha estado con nosotros, en los entrenamientos, pues en todo. También ha ido en Guadalajara, también. Y se enamoró de Guadalajara. Sí. A ver, a ver, pláticanos. A ver, plátanos. Hubo apenas una concentración. Antes de venir para acá a Villas. Fue con Edgar. Y ya estuvimos en el centro, en la de Guadalajara. Y pues tú ya sabes, ahí echándole el agua, toda la onda, ¿no? Oye, y a ver, ¿cómo es la relación con David? ¿Cómo es la relación con el entrenador, atleta? ¿Cómo es tu formación? Y bueno, también es con tu madre, también, a final de cuentas. Tu mamá también es parte del equipo. ¿Cómo es la relación entre ustedes? Pues, del entrenador, con David, es muy, muy buena. Muy épico. Nos conectamos muy bien. Los tres lo hemos conectado. Este, vamos a ver, una cosa increíble que no te lo puedes imaginar. Y hemos hecho una buena mancuerno con él. En el bocha, amigas, amigos, el entrenador no puede tener participación durante el parcial. Tienen, cada que terminas de lanzar las seis pelotas, me corriges y me equivoco. Cuando termina el parcial, tienen un minuto, ¿no? Sí. Tienen un minuto de descanso. Sí, un minuto de descanso. Y ahí es en donde él te puede dar indicaciones. Es donde me coachea todo al momento. Me dice, no, es que sabes qué, estás jugando aquí y lo mejor juega más largo, juega más corto, juega más para acá o cámara de jugada. Y cada, entre parciales, ya me va diciendo cómo debo continuar con las jugadas. Y a ver, ahora sí, querías tomar, querías darle un traguito, porque ahora sí te voy a preguntar por la emoción de ir a unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos. ¿Cómo fue primero? ¿Cómo fue tu clasificación para Tokio? Para Tokio fue en 2019, que fue en una región de a nivel América. El primer lugar de ver, automáticamente pasas a Juegos Olímpicos. Y era Brasil, en su africción. Jugué en su casa y recuerdo que estaba muy lleno en ese momento, con todas las porros que da, los tambores. Son ruidosos los brasileños, son desmadros, doctor. Sí, los tambores, los gritos. Y pues, dije entre mí, no manches, ¿qué onda con ellos? Con todo y todo el contraste. Sí, no manches, dije, no manches, ¿qué onda con...? ¿Qué les pasa? Yo no me imaginaba que... Así, dije, a todos modos tengo que oponerle, porque si no, me van a ganar este tambor. Eso te animó, eso te tocó el orgullo también. Sí, es que soy de aquí, abubí. Sí, sí, sí. Y entonces fue en Brasil, donde calificaste. Fue en Brasil, Octanguática me dio el pase con todo su oficio. Afortunadamente le gané al brasileño. Te tuvieron que acabar aplaudiendo, que a ti, ¿no? Y te tuvieron que... No, es que no me aplaudieron, se callaron. Ven, pero te han aplaudido, tú te quedaste con el boleto, tú me alianaste. Sí. ¿Cómo celebraste? ¿Cómo fue tu festejo? Pues solamente en ese momento, pues levantaba la mano y... ¿Cómo se llama? Fundo con este David también, con la bandera. Éramos nosotros solos. Ajá. ¿Nada más ustedes dos? Sí. No había público mexicano. Ajá. Puro brasileño. Y con mi mamá también, que estaba aplaudiendo, porque nada más habíamos tres. Sí, pero tu mamá, bueno, los tres estaban llorando. Sí. La alegría, la emoción, ¿no? Sí, al final de momento sí lloré en el final. Oye, ¿y David ya había tenido algún otro atleta que calificara para olímpicos? No. Soy el único. Pues mira, entonces también la emoción de David, la emoción de tu mamá, la emoción tuya, calificando para olímpicos, eso, eso, ¿no? Sí. Sí, tiene, el profe David tiene otros dos, que son el Estado de México, son BC4, y oportunamente fuimos a, a este año, a un repechaje a, 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 a Portugal, y quedaron a nada de sacar Juegos Olímpicos. Pues ojalá sea para el próximo evento. Sí. Ojalá sea para Los Ángeles. Sí, yo les digo que no le aflojen, que sigan trabajando más fuerte, porque si no, para que lleguen más a Los Ángeles. Y al principio, antes de que comenzara la entrevista que estábamos platicando, cuando te pregunté por Tokio, lo pusiste una cara así como de que, híjole, como que te quedaste con una espina clavada, ¿no? ¿Cómo fue Tokio? ¿Cómo fue tu experiencia en esos que fueron tus primeros Juegos Olímpicos? Pues yo, en ese momento, dije, voy por todas las canicas. No sabía qué magnitud era un evento grande con, como diré, diferentes países de élite. Dije, tengo que hacer todo por el todo. Ya habías tenido competencias mundiales, ¿no? Sí, pero no lo mismo mundial como con los Juegos Olímpicos. Claro, claro, claro. Pero ya habías enfrentado a algunos de otros países más allá del continente americano. O sea, ya habías tenido también ese roso internacional. Aquí en Bocha, el que más ha evolucionado son los asiáticos y los europeos. Solo más la potencia, más... Esas son las potencias. Más, más, que no te puedes imaginar, que ha evolucionado el Bocha cada cuatro años. Y dije, pues, tengo que estar a pie. Recuerdo que me acompañaba la psiquiatra de CONADE, se llama Marcela. Me decía que si yo podía, que yo tenía potencial. Y pues yo me quedaba así, pues, en ceros. Decía yo, así. Yo que sí, de verdad, de creer que ya, este, por un punto, no pasé a la siguiente fase. A pelear medalla. Te quedaste en noveno lugar. Sí. ¿De cuántos? De veinte. En noveno lugar. Es solo un punto de diferencia para meterte en los cuartos de final, para seguir peleando por medalla todavía. ¿Te acuerdas de esa competencia? No, fue algo muy... Pues sí. Sí, 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 sí. Pero pues al final de cuentas, esa experiencia negativa, supongo que también se volvió tu motivación. Sí, fue mi más allá. Dije, en ese momento, cuando perdí el partido, dije, sí, ahora tengo que trabajar más fuerte. Porque si no trabajo fuerte, no hay resultados. No hay, este, ese nivel que, que, que debo de llegar a, a, a enfrentarlos con, con ese, grandes potencias de, de Namel, a nivel este, europeo y ascético. ¿Cómo calificas a París? ¿Cuándo fue tu clasificación a París? ¿Y cómo lo celebraste también? Yo lo... Mi clasificación fue por individual, porque hubo un criterio que tenía que clasificar este, por equipos. Y yo estaba bien posicionado a mi, a mi ranking mundial. En ese momento yo era el 8, 8 del mundo. Eh, antes de irnos a Portugal. Y ya, este, fuimos por parejas y equipos. Y desafortunadamente no se, no se dio el, el resultado. Eh, nos quedamos también a, a nada. A pasar a la siguiente fase. Eh, y ya me dijo el profe David. Él sabe de todo, todo, de su, la matemática, toda la onda. Te dijo, ¿cuánto tenías que hacer? ¿Cuántos puntos tenías que hacer? Sí, me dijo, no, mira, él sacó su, su libreta. Eso sí es muy, muy bueno para sacar la matemática. Él, ¿sabes qué? Este se va para acá, se va para acá. Es muy, muy, muy bueno, este, el profe, este, David, con, con su planación. Ok. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Estás clasificado. Y dije, acá, ¿no? Y le dije, ¿a poco sí? Dijo, sí, estás clasificado. Dije, ahora le dije, pero hay que ver la plaza, ¿no? Y le dijo, sí, pero ya estás clasificado. Dije, ah, bueno, ya confío, confío en él, pues. Ajá. Porque es muy bueno. Es decir, es el único entrenador que sabe, eh, cómo son los puntos. Ok. Los mundiales, cuando te dan puntos. ¿Cómo están nosotros los rivales? Ajá. El es, él es, él es muy, muy, muy bueno. Él, él, te puedo garantizar que es, es mi respeto para él porque te hace de los planaciones, los puntajes, todo. Este toma, da tantos puntos, este. Sí, es el único entrenador que te sabe manejar. Pues es parte del trabajo. Sí, y luego, más aparte, él ya está muchos años de aquí en Bocha. Ajá. Ya he experimentado, ya tiene varias experiencias conmigo, con los, con los demás atletas. Y pues le digo, no, 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 por eso lo elegí. Seguro, por eso lo elegiste y también lo elegiste para cumplir, supongo que es un sueño que tienes también un objetivo que tienes que hacer de la medalla no sé si es traer una medalla veo ahí los a los que están ahí en el cuadro y digo que voy a estar y mi mamá también me dice igual con todo entonces que si se puede traer no les ha mojado en estos cuatro años desde un poco menos de toque para parís al contrario no no le he entrenado más más fuerte me me he vuelto más estricto en los entrenamientos en la dieta también en ser más disciplinado en todo porque si se puede lograr una con una medalla porque ya me vi en una copa del mundo que si puedo perderles a los demás es igual a los que a los que están ahorita los que van a competir en el país cuál es cuál es tu principal motivación la motivación es tu familia piensas en tu familia piensas en la medalla piensas en méxico piensas en toda la gente que te ha apoyado piensas en la maestra galindo en el profe edgar flor edgar corte es pero piensas en ellos en mi familia más que nada que me que ha estado atrás de mí también mi mamá que en todo momento me dice que si se puede que si puedo lograr lo que yo me proponga lo debes de cumplir porque dijo me dijo una vez cuando estaba muy chiquito porque yo lloraba antes que no podía jugar fútbol me dice si vas a poder jugar pero con tus manos y pues no me lo creí pero ya te lo crees ahora si te lo crees si ahora si ya me lo creo con todas las palabras el ronaldiño del bocha el no vamos a poner mexicano el que te gusta el hugo sánchez del bocha también goleador este campeón medallista pues yo yo trato de de ser este que no me digan tanto así porque uno pierde el piso te gusta ser más más humilde claro pues parte también de la preparación sí pero es parte personalmente tú dices yo quiero yo quiero esto y lo has conseguido es que a ver me has platicado de tu progresión me has platicado de tu desde tu cuarto lugar en la Paralimpiada Nacional al segundo lugar en el Parapanamericano el primero en Guadalajara hasta quedar campeón de Parapanamericanos hasta volver a ser campeón de Parapanamericanos dos veces medallista de oro medallista en campeonatos del mundo también o sea tu progresión es esta hacia arriba y ahora también en Juegos Olímpicos ya lo probaste ya sabes a lo que vas sí y sabes que sí puedes sí yo sé que lo voy a lograr claro trabajando constantemente no dejar ningún entrenamiento este afloje es con contrario apretarle más para elevar un poco más el nivel orden que estoy para cerrar Lalo dos cosas te voy a pedir primero que le dices a la gente que está viendo esta cápsula que te está conociendo que quiere saber más de ti que quiere saber más de los que nos van a representar en París de los que ya estamos orgullosos de los que ya estamos la verdad es que son un ejemplo llegar a unos Juegos Olímpicos es algo que muy pocos pueden presumir ¿qué les dices primero a esa gente que te está conociendo? pues que no me dejen de que me dejen de seguir que se abra un poco más en Deporte Adaptado que haga más promoción que no se pierdan ningún partido de mí que lo voy a dar todo por el todo que vean a la gente con Deporte Adaptado que sí se puede que somos los más aguerritos ¿seguro? sí totalmente de acuerdo y ahora sí por último ¿qué le dices a tu familia? ¿qué le dices a David también? que lo voy a incluir dentro de tu familia me dijiste que es parte de él ¿qué le dices a ellos? ¿qué les prometes? pues que no lo voy a defraudar que voy a dar todo por el todo y pues seguramente voy a 3 de metal que siempre he anhelado mucho ahí en Tokio ¿te imaginas arriba del podio? claro que sí voy muy presente lo tengo visto nosotros estamos seguros de que vas a dar lo mejor Lalo de que vas a estar allá arriba y de que la representación de México está en muy buenas manos en el Bocha en los Paralímpicos de París 2024 felicidades por toda tu trayectoria y pues el mejor de los éxitos no, muchas gracias muchas gracias por el espacio que nos tuviste que abras a Nuevo Deporte y pues mil gracias por el programa a ti a ti a ti Lalo y gracias a la Copame gracias por acompañarnos en estas cápsulas para que sigan conociendo a la delegación mexicana paralímpica en París 2024 aquí en todas las cápsulas de Titanes Paralímpicos nos escuchamos nos vemos pronto y suerte suerte Lalo gracias 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 por ver el video.